Hola familia, estamos acá en un nuevo video de clasificatoria y estoy en dúo con un aleatorio ya que nadie quiere jugar conmigo por ser gama baja, pero bueno, que vamos a ver, nadie quiere perder su puntito de miércoles y le vamos a decir que es hora del show porque me voy a tirar acá mismo en la zona de Marte, el otro tipo de Mars el otro y le avisamos también a nuestro dúo que nos tocó que tenemos un poquito de lag, si señor, espectacular para que se entere ya que somos gama baja, pero que somos insanity también, le avisamos más una vez que tenemos lag ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! ¡Ja, ja! y vamos a cavernos acá, familia ¡Dios! Se cayó gente acá también con nosotros, ya le avisamos ya que se cayó enemigo acá con nosotros y vamos a ver qué pasa en esta partidita vamos a tocar rapidísimo, rapidísimo, damos una ermita, una ermita por favor, si señor, espectacular oh, sí que rica trono, me llegó este M14 también, no, no, M14, M4A1, este no necesito, este sí que necesito ya le bajaron a nuestro compañero, a nuestro capé, está por allí, está por allá, hay enemigo por allá ya está, me cortó la mano, le doy por atrás le doy por atrás tenemos que rematar, tenemos que rematar, rematado, adivinado, ahí hay otro, le disparo está marcado, está marcado, vamos a guardar esta monedita que tenemos por acá tenemos que curarlo otra vez a nuestro capé, porque le mataron en el comienzo de la partida ya está marcado nuestro enemigo, a ver si le puedo eliminar puso una pared justita, tenemos que lutar ese que acabamos de eliminar acá por allá había otro luteamos tranquilito, así que rigolo, me lo llevo todito necesito más monedas, y esa moneda está por acá con cuidadito me agacho un ratito porque se me está lagando un poquito tengo la, tengo la ahora si tenemos que agarrar esta monedita y rápidamente le cobramos a nuestro capé a nuestro duosito que venga y hace tiempo que ya quería sacar un buen video pero siempre perdida por mi culpa del celular que se la guiaba me robó la kill me robó la kill jugamos la mira y rompemos esa pared perfecto oh si que rico lú, me la llevo todito tenemos que rusiarla, esa ya porque ya se está llenando el corazón ponemos una pared acá en la cara y le calculamos un bocadizo de hielo porque solo tenemos ese bocadizo de hielo ahí otro bocadizo de hielo ahí eliminado, se eliminó perfecto tenía poca vida, casi que le rompí el pie con la trono, me llevo todito tu lú oh si que rico lú, se viene, se viene, se viene para agachado para agachado, ahí la hay que lindo pareja, chao si señor, ya llevamos 3 kills familia y le vamos a decir buen trabajo a nuestro compañero no hizo nada, pero igual hay que decirle buen trabajo porque hay que apoyar a nuestro compañero, hay que apoyarle y por acá había un loot oh si, ah cierto ya looté, esto looté le marcamos acá a nuestro amiguito para que venga a lootear este loot porque hay una escala al 1 y una mag 7 que creo que le va a servir creo que le va a gustar y ahí está, ahí viene venía acá si señor, espectacular y ahora familia, voy a lootear tranquilito esta zona de Marte eléctrico esta zona de Mars eléctrico porque si rusheo como loco no me sale más video porque si intento rushear, cazar la lista de nación, ir atrás de los enemigos no me sale más porque siempre pierdo por culpa de lag, por culpa de la trabación entonces vamos a ser más estratégicos ahora con los videos vamos a lutar tranquilito si hay enemigos vamos a eliminar enemigos y a mi me encantaría caerme en ping me encantaría caerme en mil en esos lugares donde se cae muchísima gente y eliminarle a esos enemigos porque a mi me gusta, yo soy rushero pero como mi hiposillo no me ayuda y ya estoy un poco inactivo por esa culpa porque no me sale ningún video por ser rushero y porque mi dispositivo no me aguanta cuando hago 7, 8 kills me voy a buscar los enemigos me busco, le busco, encuentro un campeón y después me matan entonces así se cancela todo el video pierdo un videazo entonces por eso a veces no subo video tanto así porque siempre estoy intentando siempre estoy intentando fuera de cámara y nunca me sale por eso porque mi dispositivo a veces se calienta demasiado y ya no aguanto, tengo que dejar un poquito reposar y después volver a jugar y cuando juego me caigo donde hay mucha gente y se me traba todo y así y así es la vida de un gama baja uno está intentando esforzarse a hacer un contenido de calidad pero el dispositivo no ayuda pero bueno que vamos a hacer espectacular y como le dije a familia vamos a luchar tranquilito así espectacular si hay enemigos vamos a eliminar los enemigos y allá parece que vi uno cayéndose en paracaídas por acá me catorce la mano oye uno le disparó le marqué, se marqué tenemos que adelantarnos ponemos una pared acá y le calculamos bocadizo ya que yo tengo la habilidad de de Álvaro así se la come le bajó mi compañero ahí dos, ahí dos le hice daño al otro calculamos otro bocadizo está corriendo, está corriendo está marcado vamos a traer, vamos a traer le va a curar a su compañero otra vez me encuentro la mano me encuentro la mano le di por atrás le di por atrás tenemos que rematar tenemos que rematar ojalá que no tenga la vacuna y que no se levante y que me dé piso a ver, a ver, a ver me encuentro la mano bien, no tenía la vacuna a ver su luz oh sí, qué rico lo llevo todito salimos y miramos arriba por si no viene su allí viene uno de la moto le quito el caco le quité el caco miramos arriba si no viene nadie nadie perfecto, espectacular tenemos que lutear ese luz de allá pongo este bocal 3 acá quito el silenciador porque con el silenciador es menos daño creo pero me vamos a lutar esto tranquilito acá sí, sí, espectacular otro silenciador que no quiero espectacular ya no necesito más nada necesito esta motoca de acá para irme más así ya, mira mira, mira, mira que es loco espectacular sí, señor y vamos me preocupa este de acá si no vino otra vez a llevar su luz ese que mi cape acabó de eliminar por allá con su bar creo que lo mató porque te va a traer la pared y después apareció eliminado acabaron de agarrar ya una curación gratis vamos a traer ese loquito de allá de una no sé si estoy haciendo bien yo dije que iba a jugar estratégicamente pero me estoy yendo atrás del enemigo de nuevo no aguanto quiero kill no te puedo creer pero ahora mi dispositivo aguantaron un poco más entonces creo que vamos a poder eliminarle a ese enemigo y mi cape se fue otro lado se separó de mí y le están haciendo bastante daño explotamos esto para localizar al enemigo mi enemigo se está escapando ya en la tiro le disparo le oí por atrás no parece que escuché otro por acá acá está toma la mano otro le disparo baja uno lo matamos el otro está marcado ponemos modo de misil tiramos un misil ahí se fue se bajó se va a subir a la casa de él o no parece que se fue así ya si ahí está calculamos un bocadizo calculamos un bocadizo ahí perfeito una pared en la cara le tiramos otro bocadizo de hielo ahí toma la mano otro le disparo dios no o si que le coló no tenía nada está viniendo otro por acá en auto otro camperito fuera de zona me acuerdo la mano me disparo que poco quítala me acuerdo aquí jugamos la mira y rompemos la pared se curó parece que se curó otra vez ponemos uno para acá tiramos un bocadizo verde ahí rompemos la pared no se curó se curó con la vacuna con la horizontalina pero no tenía nos llevamos todo tu luz rápidamente o sigue el colú me lo llevó todito espectacular tenemos que subirnos en este autito de control para irle curar a nuestro campeón nuestro duro que se separó de nosotros y le eliminaron le dieron cabeceiro le dieron piso le mandaron le mandaron palo y le mandaron para el cielo entonces vamos a curarle en esta tiendita de Foutry otra vez porque tenemos 1300 monedas y le podemos curar tranquilamente ya llegamos ya 9 kills eso si es jugar estratégicamente no como los campeos que están en la última zona de spadear le vamos a comprarlo a nuestro amiguito a nuestro capé y vamos a decirle también vamos vamos lesgo baby y vamos a comprarlo también un CR7 si señor espectacular ya no necesito más nada ya estoy a full tenemos que salir de esta zona me voy en este motoca de acá en este motoqueiro fantasma vamos ya si señor vamos a ver en este drone de acá si me marca la gente no me marca nada hay gente por acá disparando nos bajamos acá si señor espectacular a mi capé le están disparando atento atento por acá con la m14 en la mano ponemos un droncito por acá para saber exactamente la localización de nuestros enemigos que están por acá en cloud tower hay gente con mi capé y hay gente por acá a la izquierda también ponemos otro drone por la derecha y nos vamos por la derecha y nos quedamos acá un ratito para saber la localización hay dos por allá de arriba hay uno por acá a la derecha acabo de bajar uno en paracaída hay otro volando le disparo casi que le bajé un tiro vamos por la derecha vamos por la derecha estratégico estratégico mate me gusta me gusta mate tu mentalidad por fin está siendo estratégico no como rusher toda la hora y que te bajen y que te dé el piso y que te manden para el cielo esos camperos y que no te dejan hacer videos me llevo este cohetito ese diseño espectacular le llamamos a nuestro capé para que le demos un botiquín porque parece que no tiene botiquín tiene baja la vida bueno no quiere entonces no te voy a dar me voy a dar la mano ahí viene uno en el auto le disparo vamos vamos le cobi le disparo eliminado vamos con cuidadito con cuidadito porque allá encima del segundo piso había gente todavía le quitamos acá nuestro inhalador nuestro capé me dejó en visto no le voy a más creer en whatsapp y le bloqueo si señor espectacular tenemos que luchar ese de acá tenemos que salir de esta zona modo turbo de caracol activado ahí hay gente le disparo tiramos un cohete un cohete ahí le bajé tiramos otro cohete eliminado vamos allí hay otro le disparo se bajó se bajó se bajó vamos a traer me ha quedado la mano le disparo le marqué está marcadito le tiramos un bocadillo sobre ahí se está curando parece allá se va me ha quedado la mano le disparo sonia eliminado se me quiere matar se me ha matado eliminado hay más gente le disparo me robó la kill me robó la kill me robó la kill no casi me robó se me robó todito se me robó todito Dios ese lag le disparo hay que tirar un bocadillo hay que tirar un bocadillo un tiro un modo un bocadillero activado un bocadillo verde ahí también finado vamos let's go let's go baby rápido rápido creo que no voy a lootear ese ya está pegando la zona ya está pegando la zona inhalador 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 por favor por favor no no te creo no te creo no te do no te creo no te creo no te creo no te abbiamo ¡Gracias!